Hola a todos, bienvenidos. Muy buen sábado para todo el mundo. Arrancamos Brava en el 7, aquí por Canal 7. Quedate porque tenemos los mejores videoclips para vos y las canciones más pedidas en la 94.9. Arrancamos con Bella y Sensual. Pegadito te presentamos a Chayanne junto a Ozuna con Choca Choca. Después te mostramos qué rico baila de Mara Mayrombay que la están rompiendo. Y cerramos también con Criminal de Ozuna y Karol G para ponerte a bailar. Así comenzamos entonces Brava en el 7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye ese es estar volando de avión en avión! ¡Cansa, cansa! ¡Hotel en hotel! Ese pan así está oscuro. Cabrón, cabrón. Te acuerdas ese día que ese hombre estaba loco. Yo vacilábamos. No, no le cuentes eso a nadie, muchachos. No fue libre, no fue libre. ¿Qué ha pasado, Playboy? Ya estaba hablando yo cuando iba a llegar. Dímelo, Ron. ¿Qué pasó, mamá? We got to the studio, right? Otra vez para el estudio. Tú siempre estás pensando en trabajo. Para otra vez. O para la calle, en realidad. O para el barrio. Para la calle. ¿Dónde? Hermano, estamos en New York. Sí, de todos modos. Aquí no se para el barrio. Claro. Tienes que ir a la calle. ¿Uptown? Tienes que ir a la calle. Romeo Santos llega con esta canción bella y sensual que tenía ganas de hacer un éxito y pensó en ellos dos. Daddy Yankee y Nicky Jam es el tercer corte de difusión del disco Golden. Se encuentra de gira en Europa el rey de la bachata y llega a Bravo en el 7 con bella y sensual Romeo Santos, Daddy Yankee y Nicky Jam. Hola, mi amor. Vengo acompañado. D.Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Jajaja. Déjame holla a ti por un segundo. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. Time already. El otro es medio loco con veinte tatuajes y ese swing de calle. Dímelo Bobby. Día es un Lamborghini con labios salvaje, quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. El sol escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Día. 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 Tienes que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito pero puedo amarte Dime mamacita porque quiero llevarte Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como yes Que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Que si quieres una película Mami yo tengo tique Si estás enfermita te doy mi Robituxin Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni cuela como Free ni Romeo Me vuelvo el pachata aquí pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella es sensual Sobre Natural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye Vina Tell them the hit makers in the building En el Iseca Golden combination Yo, Joana, let's go Si te quieres yo te llevo Bye baby Con esta canción y videoclip grabado en Miami Llegan para presentarte lo que será parte del nuevo trabajo discográfico de Cheyenne Se llama Choca Choca y llega a Brava en el 7 Tú tienes algo que me está matando Dame esa boca que me está llamando Poco a poco vas Rompiendo mi paz Me vuelvo loco cuando esa mirada Hace de mí que yo me vuelva nada He vuelto a caer Preso de tu piel Dime lo que quieras pa' tenerte siempre Pero lo que quieras así de repente Hacerme dueño de tus labios Y apoderarme de tu mente Dime que tu juego tiene una salida Dime que al final tú serás solo mía Arrodillarme ante tu boca Vamos a jugar al Choca Choca Choca, 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 Choca Tus labios con los míos Choca, 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 Choca Choca, 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 Choca Para que te sigo Choca, 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 Choca Pero muévete conmigo Pero muévete conmigo Se me ha subido mientras mis manos te tocan Dulce sabor al yo probar tu boca Tengo un sentido que nunca se me equivoca Y tu mirada dice que te pone loca Y cuando te beso Siento que el tiempo para Quitar tu ropa es el proceso Empezamos y no quería que terminara Como si fuera primera vez Tu cuerpo es helado y de ti yo tengo sed Se quedó en mi mente tu foto bebé Quiero disfrutar de tu tenute Pero otra vez Choca, 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 Choca Tu labios con los míos Choca, 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 Choca Tu ombligo con ombligo Choca, 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 Choca Para que te sigo Choca, 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 Choca Dámelo todo así sin condiciones Quiero besarte todos tus rincones Déjame probar tu lado animal Dime que tu juego tiene una salida Dime que al final tú serás solo mía Arrodillarme ante tu boca Vamos a jugar al choca-choca Choca-choca-choca-choca Tu labio con lo mío Choca-choca-choca-choca Ombligo con ombligo Choca-choca-choca-choca Para que te sigo Choca-choca-choca-choca Pero muévete conmigo Soy yo Ozuna Hay music, hay flow Puerto Rico Eso Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es 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 Dos bandas uruguayas de cumbia pop Que la vienen rompiendo Se juntaron Rombay y Marama Para hacer esta canción que se llama Qué rico baila Lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Quiero una noche de locura, travesura Mi cuerpo sube la temperatura Vamos a vivir una aventura Dale, no me mires con ternura Y bésame un poco más Quiero sentir tu cuerpo Lento y sin parar Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Yeah Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Cuando te vi Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mí Mientras me bailabas ahí, ahí Amor Dime cuántos besos quieres Te haré sentir Pasión Ese cuerpo es tentación Qué, qué, qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura, nena, mueve y me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila Es la canción más pedida en la 94.9 La más votada en brava.com.ar Y en las 30 mejores de la 94.9 Muy pero muy viralizada en las redes sociales Y en las plataformas digitales de música 700 millones de reproducciones en YouTube Y ahora lo vamos a tener en Brava en el 7 Nati y Natalia junto a Ozuna hacen criminal El negrito claro Ozuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Oh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal Criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Uh, criminal 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 Cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal Cree criminal Cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de Cree criminal, baby Si mi lado lo he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que te apita acá que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal Cree criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Uh, criminal 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 Cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal Cree criminal Cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de Cree criminal Cree criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Uh, criminal 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 Cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal Cree criminal La Mami La La Fórmula Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! Quiero invitar a Maca y a Pedro. Venga Maca, venga Pedro, venga, venga, venga. Vamos a bailar el éxito en Argentina y en Chile. Vamos a la mariposa. ¡Nichetallero! ¡Vamos Córdoba arriba! ¡Eso! ¡Vamos Maca! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos a bailar esta mariposa! ¡Vamos a bailar esta mariposa! ¡Oh, ladrillo, carrión! ¡Eres una mariposa, amor! ¡El que no hace palmas es un amargado! ¡Vamos, las palmas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya qué sorpresa! Mirarte caída. ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza. Ya no eres la misma. Ni con maquillajes. Cures tu tristeza. No pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa. ¡Vamos! Y ya no te me atocas, como te lo explico, ni tu falda corta. Me arrancas suspiro, las cosas cambiaron, la vida comprando lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores, les das tus honores a quienes pague más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más. Cuando te perdí, el aplauso para Maca y para Pedro, vamos, Radio Brava. ¡Eso! ¡Oye! Ni con maquillajes cubres tu tristeza. Yo pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa. ¡Vamos! Y ya no te me atocas, como te lo explico, ni tu falda corta. Me arrancas suspiro, las cosas cambiaron, la vida comprando lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores, les das tus honores a quienes pague más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más. El que aplaude más fuerte se gana la Remedia Radio Brava. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Va para allá, va para allá la Remedia. Va para allá. El que levanta la mano y después el grito más fuerte se gana la Remedia. ¡Oh! ¡Ya! Venga mi amigo, venga usted, venga, que se paró hasta acá. ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! Otra Remedia por acá con las chicas que están bailando. ¡Ahí va! Y ya no te me atocas, como te lo explico, ni tu falda corta me arranca su espirón. Las cosas cambiaron, la vida he comprado lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores, les das tus honores a quienes pague más. ¡Chau, gracias! Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Pero gané más cuando te perdí. Buenas tardes para todos, feliz 2018, gracias Radio Brava. ¡Chau! El aplauso para Maca y Pedro. Hola, hola, estoy acá, estoy acá. Muchas gracias. Felices vacaciones, gracias. Ahora sí, fuerte el aplauso. Vení, quedate, Hugo, y mirá cómo te aplaude la gente linda. La aplaudan, la aplaudan todos los chicos lindos y chicas lindas. Hermoso, muchas gracias. Parador número tres, gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Omega que suena en Radio Brava y ves los videos en Brava en el 7 y también. Pino tiene buena música, seguramente para ir ambientando este momento, porque es momento de premios. ¿Quieren llevarse premios? Le van a tener que poner, pero te digo, zarpada onda. Zarpada onda. Yo te digo que tengo un tema con el revoleo de la remera. Se lo revoleo al que está más cerca porque como que no llego. Como que no llego. No, pero esperen. Cuidado la manito en el escenario. Cuidado que hay corriente. Me voy a dar vueltas, si no hago papelones, digamos. Vamos a tener premios. Suben en un ratito las chicas de Tunuyán, que también tenemos de Mendoza. Tenemos un montón de amigos. De hoy está la gente de Mendoza. Vinieron los amigos de Mendoza. Vinieron los fanáticos de la 94.9 también. Miss Brava, octava edición. Y pasó una nueva edición del Miss Brava. La octava edición en el parador número 3 en Reñaca. Y allí estuvimos con Pedro Aipi. ¿Cómo la pasaste, Pedro? Espectacular, la verdad. Estuvo genial la onda, las bandas en vivo. Bueno, tenemos un montón de material que te vamos a ir mostrando sábado tras sábado. Claro que sí. Vamos a arrancar de la manera que abriamos el show con Omega. Esta banda sensación del cuarteto que estuvo tocando todos sus éxitos. Y cerraron con La Mariposa. ¿Quién bailó en el escenario? Por supuesto, Pedro Imaca. Feliz esa parte de una sorpresa porque nosotros ya hemos hecho el tema en San Rafael. Los vemos bailando en muchos eventos, en el gimnasio, en el parque. Y acá nos encontramos con ellos y nos invitaron a subir a la tarima en este tema. Así que la verdad que es genial. Además los chicos nos invitaron a Córdoba a un recital de ellos donde vamos a estar bailando. Y obviamente después te lo vamos a mostrar en mi parada en el tema. Me encantó. Seguimos viendo y seguimos compartiendo imágenes de lo que fue Miss Brava, octava edición. Las chicas de la Municipalidad de Tunuyán tienen algunas cositas para ustedes. Mientras aprovecho para que acá mi reina de la tonada me cuente y me haga la invitación. Soy Camila, reina del Festival Nacional de la Tonada. Los quiero invitar los días 1, 2, 3 y 4 de febrero a disfrutar de nuestro hermoso festival. Gracias. Gracias reina, la reina del Festival de la Tonada. Está José también que es la reina de Tunuyán. Están las virreinas también. Gracias, gracias a Tati y a toda la gente linda de la Municipalidad de Tunuyán por acompañarnos un año más aquí en el Miss Brava 2018. Las chicas de llantas del Pacífico, gracias también. Este es mío, este no lo regalo, este es mi padernito. Bien las chicas, bien las chicas. Saluden a la cámara. Reina de Tunuyán 2017. En febrero, el 1 de febrero, tenemos la Vendimia. Si miran a la cámara y saludan, salen en la tele la semana que viene. Ustedes aprovechen, tiren besos, saluden. Y se van a hacer famosos, salen en la tele la semana que viene. Yo quiero que suban las Miss Brava, las quiero presentar. Las quiero conocer a todas. A las chicas, vengan, vayan acercándose aquí. Y Juan y Ponce, ella quiere ser Miss Brava también. Ella es de Luján, de Mendoza. Ella saluda. Está Clara, Clara Villegas. Vino con aguante, vino con aguante Clarita Villegas, 20 años. Está Anto Quinteros también. Anto Quinteros. Es fanática de la Zumba. Me dicen que baila y rompe el escenario. Está Marti Volado también. Le damos un aplauso grande a Marti. También le gusta mucho bailar, así que le tengo fe, le tengo fe. Está María Victoria. María Victoria. Ella es de Santa Fe. Así que tenemos un concurso, pero mirá, súper nacional, súper nacional. Ahí va, arriba, arriba. Gracias. Vicky, tenemos a Betania. Betania Vergara es de San Rafael. Mirá la onda que tiene Betania. Me encantó. Eso es lo que queremos. Viste, buena onda, actitud. Energía positiva. Tenemos a Sofí. Sofía. Sofía Laitán de San Martín. Ah, bueno, qué luquete. Yo quiero unas trencitas así. Ella me las hace después. Ah, por acá, bueno, perdón. Agustina, yo acá no te quiero interrumpir, Omar. Me pongo por acá. Agustina, ¿son hermanas? Ahí están las hermanitas Laitán de San Martín, Mendoza. Tenemos a Yael también. Sube, Yael. Qué luquete clavó, Yael. Gracias, gracias. Gracias, Yael. ¿Cómo estamos? Mirá ese tatuaje. Epa, tatuaje. ¿Qué tenemos? Paulita. Sube, Paula. Bien, Paula. Mirá, ahí está. También se sube al escenario de Brava. La tenemos a Mari. María Villalba. Ella baila, rompe el escenario también. Me han dicho que baila requete, requete bien. Sube, María, al escenario también. Morena. Morena. Morena, mirá, clavó rulos. Ahí va, baila. Y le pone onda. Morena quiere llevarse todos los premios. Mirá que toque se ir dando vuelta a las hojas. Lourdes. Ella es Lourdes. Ahí va. Hola, Lourdes. Bienvenida. Y tenemos a las hermanas también. A Carolina Azuba, Caro. Carolina que vino exclusivamente a participar del Miss Brava. Y Carla, la hermana también. Bienvenida, Carla. Ay, son un montón. Te digo, yo no sé dónde ponerme. Perdón, no les quiero tapar la vista a este, digamos. Gracias, Carla. Gracias, Carla. ¿Cuántas? Nunca habíamos tenido tantas candidatas para ser Miss Brava. Viste, siempre mantenemos un número reducido. Aplausos para todas. Unas genias. Una onda tremenda. Este año dijimos todas las que quieran participar. Y para eso hemos venido. Para ponerle buena onda. Esas quieren sumarse, pero nos encanta. A nosotros nos encanta que siempre quieran anotarse, que siempre quieran participar. Che, esto es así. ¿Qué hacemos, Rauli? Hacemos 7 y 7. Miss Brava, octava edición. Lo voy a presentar a él que tiene una onda tremenda. Que va a tirarse unos pasos que las chicas tienen que ir siguiendo. Y ahí vamos a elegir a la nueva Miss Brava 2018. Anotame a mí, candidata 16. Erika García. 22. 22 años. Pero 22 años de la escena. ¿Lo presentamos? Fuerte el aplauso. Pedra y Pía. Arriba del escenario. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo está la gente? Riñaca, Parador 3, el torte. ¿Cómo estamos? A ver un poquito de ruido. Las chicas, los chicos, mendocinos, chilenos, cordobeses, Santa Fe. Porque estamos en un lugar privilegiado. Estamos de vacaciones. Tenemos playas. Tenemos par. Tenemos este astro del planeta que nos da calor. Que nos da luz. Vamos a bailar un ratito. Ustedes tienen que ser un público que transmite emociones, sentimientos. Por lo tanto tienen que aplaudir, gritar. A ver, a la cuenta de tres. Yo quiero escuchar de todos ustedes el grito más fuerte de Riñaca. Voy a presentar a mi compañera inseparable. Claro que sí. Quiero que la presentemos porque es una genia y siempre está en todos los eventos de Brava. ¿Y ella es? Ella es Maka Sánchez. Fuerte el aplauso para Maka. Una reina. Ella es la reina de Brava. Vuelta para los chicos. Ya tiene más de 18, así que está sola Maka. Y ha venido con muchas ganas de salir. Bueno, muy bien. Estamos, ya tenemos la mitad del grupo. Tenemos la mitad del grupo. En un ratito sube la otra tanda. Ellas se animan a bailar. Atención público. Ustedes lo que tienen que ver. ¿Cómo vas a bailar Alita? A ver, a ver, bajame un poquito la música porque esto es clave. Ustedes son el jurado. Lo que tienen que ver, esto no es el bailando. ¿Ok? Y acá nos vamos a mostrar cuerpos y talentos. Vamos a mostrar transmisión de energía, carisma, diversión. Es el concurso de la simpatía. Por lo tanto, lo principal, chicas, listen. Listen to me. Sonrisa. No se saquen la sonrisa de la cara. Y después lo que transmitan, porque vos podés poner a una persona a bailarte sexy. Mirá, Maka, vamos a hacer el ejercicio para los chicos, para los chicos. Paso sexy de cuerpo con cara seria. Vamos, abajo. Miren, eh, miren la cara. Nada. Ahora, ¿qué pasa si la hacemos así, aunque sea? Mirá. Una carita agarpa mucho más por ahí que un paso tan sexy para ustedes, para la dama, para el caballero, para todos. Lo importante no es saber bailar. Es lo que transmitís con una miradita, con un gesto. Las chicas en la cocina, las mujeres casadas, comida casera. Permiso, Miradita. ¿Sí o no? Miradita García. ¿Usted cocina en su casa? Por supuesto. ¿Y hace miradita sexy? ¿Sí? Sí, cortó así, mirá. ¿Cómo corta el tomate, digamos, si está haciendo una ensalada? Entonces viene mi mujer y me dice, dale que estoy apurado. Apurate que se nos hace tarde. Pedro, dejame contarles a todos los amigos que están acá que esto, como siempre, como todos los años, lo define el público. Los aplausos del público. Muchas gracias a mi gerente, queridísima, Guzmán Rowley. Gracias a Tony Gosti, gracias a mi productor también que anda por ahí, Gustavo Viedo. Vamos con la música. Corazón, ¿lo tenemos? Tenemos corazón. Atención, eh. Con acta, vamos. El que la sepa, que la cante. Las manitos arriba. A ver, todos reenacan con las manitos arriba. Vamos, ayúdame, ayúdame. Los chicos también ahí. Aguante mi amigo con la camiseta de la lepra ahí. Un saludo también a esos amigos, el tomba, huracán. Vamos. Cadenitas. A ver las chicas. Sigue ahí. Ahora puedo reenacan. Las manos arriba, a ver. Atención, mirá. Las manos de... Solo un pedacito. Los hombros. Dos, mirá. Atrás. De nuevo adelante. Malo mío, vaca, gracias. Atrás. Sin tanta pena. Ahora te digo good bye. Mucho obligado, patilla no. A ver. Cadenitas. Atención, las manitos ahora. Vas a hacer, mirá. Un, dos, doble. Un, dos, doble. Un. Ahora te digo good bye. Perdón, perdón, perdón. Cortame la música, Pino. Ay, por favor. Posición, estatua. Permiso. No, posición, estatua. Te voy a pasar por abajo. Gracias. Quiero que ustedes presten atención. Yo sé que como que Pedro y Maca, pero quiero que miren a las chicas, eh. Vayan mirando. Nos vamos a cambiar de lugar. Y vayan, no, no se vayan tan lejos. No, sí, sí. Ahí, mirá, 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 mirá. Porque ellas no van a poder seguir los pasos. Sí, ya se la saben. Pero es para que el público esté atento y recuerde que tiene que ver a cuál le pone más onda. Más, hacer... Ella acá no sabe la corra. No la pongas tan adelante que tiene que ver el paso. Vení, Pedro. Vos ponete al lado de ella. Vos ponete. Lo que ustedes digan. Vos ponete. Dale, ahí ponete. Así lo vamos viendo. Venga, chicas. Atención, eh. Máritas arriba. Y hasta ahora, mire. Solo un pedacito. Mirá. Dos. Adelante. Dos. Adelante. Dos. Más cadenitas. Y ahora. Uno, uno, dos. Uno. Más bien o más o menos. De nuevo. Se viene el estribillo. Esperá, esperá. Cortámeló. Me lo cortá fino. Pará. Una pausa. Pará. Vengan. Ellas tres vengan. Pasen para atrás. Me disculpas. Está perfecto. Está perfecto. Gracias. Ah, tienen hinchada. Viajamos a Chile para revolucionar la costa pacífica. Miss Brava, octava edición. Un concurso muy divertido. Muy divertido. Miss Brava, octava edición. Miss Brava, octava edición. Seguimos compartiendo imágenes de lo que dejó este Miss Brava en su octava edición en Reñaca. Ya estuvimos el sábado pasado. Momento de conocer a todas las chicas que se acercaron al escenario, que quisieron sumarse, que quisieron participar y aportar su buena onda y su alegría arriba del escenario, bailando con quien sabe, bailando con Pedro y Pi. Así es, estuvimos con Baca Sánchez, con distintas performances, distintos ritmos, como para ver a él cómo se desenvolvían arriba de la tarima, porque era el concurso de la simpatía. No era la clave de que bailaran re bien, sino que le pusieran onda y se compraran al público con su sonrisa, con su movimiento, con esos pelos al viento en la playa. Así que bueno, y Sofi, nuestra ganadora, nuestra Miss Brava 2018, va a estar grabando para Hora de Mover, va a estar grabando distintas performances con nosotros en el gimnasio y en otros lugares donde vamos a andar por ahí, traiéndote más sorpresas y novedades acá en Brava en el 7. Bueno, me encantó. Las chicas bailaron, por ejemplo, Corazón de Maluma, bailaron Robarte un Beso de Carlos Vives con Sebastián Yatra, bailaron La Cumbia Pop de Mano Arriba, bailaron un montón de canciones, imágenes, que vamos a compartir ahora con vos. ¿Cómo las viste, Pedro, a las chicas del 1 al 10? 10. 10 felicitados, voy a decir yo, soy el optimista, el más positivo y aparte, lo bueno es eso, pasar buenos momentos, divertirse, liberar endorfinas, la hormona de la felicidad, sonreír, qué mejor. Y en ese lugar que tenemos tan cerca y que es tan lindo, reñaca. Por supuesto, lo vemos entonces más del Miss Brava aquí en Brava en el 7. Perfecto. Aquí me dice Raúl y que hacemos un pedacito más de corazón y la gente elige quiénes se quedan en esta tarifa. Necesito cuatro, necesito que se queden cuatro. Que se queden cuatro. Claro. Vamos a ver a quién salva el público. Vamos. Vamos, estribillo, estribillo, a ver, por ahí. Corazón. Pensé que soy bajito para que las chicas se vean, o no, vamos. Ahora te digo goodbye, mucho brincando, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, hay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, ahora puedo regalar que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Corte, 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 sí, espere, stop, stop, stop. Ah, es verdad, necesito un jurado del público, chicos, perdón, no puedo continuar. Necesito un jurado, aquel chico, el de las gafas naranjas, venga, por favor, acerques. ¿Qué se ríen los amigos envidiosos? ¿Cómo es tu nombre? Venga, Pablo. Con Pablo estamos, lo van a subir a Pablo, bueno, con cuidado. ¿Estamos bien? ¿Con él solo te alcanza o con uno más necesitarías, Rauli? ¿Un jurado? ¿No son? Ah, bueno, bueno. ¿No es familiar? Ustedes digan, si es familiar, amigo, muy bien. ¿Es familiar de quién? Allá está mi esposo, Cristian. Hola, Cristian. Muy bien, ahora sí, un chico más necesito. Bueno, vení, él tiene muchas ganas, dejámoslo. Él requiere ser jurado, él vino para ser jurado. Muchas gracias. Para mi concursante número 2, Juani. ¿Están prestando atención? Gracias. Mi concursante número 3. Gracias. Gracias. Número 4. Ella levanta y estoy yo los brazos ahí. Número 5, ¿quién era? Marti, aplauso para Marti. Número 6, de Santa Fe. Ella viene de Santa Fe, a Miss Brava. Número 7. 7, ya perdí el orden. ¿Quién seguía? Número 7, usted. Muy bien. Y número 8, la hermanita. Gracias por su participación, jurado. ¿Sí? Sí. Bueno, vengan un poquito para acá. Un poquito. Ahí, ahí está. Ya está, quédense ahí en realidad. Pero es que quiero que te veas vos también. Ahí está. Díganme, ¿saben los números? Bueno, ellos los van a decir a su manera, digamos. ¿5 qué? ¿5 finalistas? Ah, quedan 5. Bueno, díganmela para la número 1. La de gorrita de pelo largo. Gorrita de pelo largo. Ella, muy bien. ¿Quién más? La 5. Participante número 5. Tiene el número 5, Marti. Muy bien. ¿Quién más? Yo paso de todo. La chica de Santa Fe. Adelante. Ella, ¿cómo era tu nombre? Sofía, no saben tu nombre, perdón. Me falta una más, una más. Ah, están en duda, están en duda. Están en duda. Lo tenemos que elegir ahora, ¿eh? Bueno. Las 4 chicas ya pueden ir bajando para esperar para que pasen las otras chicas. Miss Bravá, octava edición. Acá el jurado está evaluando la actitud. Ahí va. Cortame la música, Pino. Pino, cuando diga a las 3, tira la remera. A la 1, a las 2, y a las 3. Arriba la remera. Ahí va. Cortame la música, Pino. Ahí está. Elegimos de las 4 a la quinta finalista. La sombrada y aplausos. Ah, es verdad. Perdón. Permiso. Aplausos. Yo pregunto los números, son 25, chicos. Yo ya soy una señora mayor, me olvido. Agustina. Aplausos para Agus. Agus. Yo saludo. Quiero ser reina de la bendimia algún día. Aplausos para... Anto. Anto. Gracias. Aplausos para Juani. Y aplausos para Pili. Ahora, permiso, chicas. Voy a mi jurado, porque esto no lo elegimos nosotros. Esto es actitud, mirá. Dios mío. Yo puedo participar. Es muy explosiva, no mexe con ella, no. Es muy explosiva, no brinco con ella, no. Sin duda, yo también. Ola, esposa. Cuando ella bate, capunda no chão. Cuando ella mexe, capunda no chão. Cuando ella joga, capunda no chão. Cuando ella saia y bumbu no chão. Chão, 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 chão. Cuando ella bate, capunda no chão. Ah, tenemos ahí, mirá. Un pasito brasilero. Ojo, eh. Yael Juárez, felicitaciones también. Va a participar en esta tanda. Muchas gracias, Yael. Paula. Paula Arnau también. Ella tiene 21 años. Es de la Cera, Mendoza. Es psicóloga. Si alguno tiene alguna cuestioncita que no lo deja dormir en la noche. María Amari Villalba, ella estudia Derecho. Le gusta mucho bailar, también participa en esta tanda. Morena de Godoy Cruz. ¿Dónde está mi amiga Morena? Sube, sube el escenario. Ella va al CUC. Muy bien, More. ¿Qué tenemos? ¿Lourdes? Ah, tenemos a Lourdes. Ahí está. Lourdes. Muy bien, va a participar. Y tenemos a Camila y a Carla. A Carolina. Acá es la velocidad de lo que me acuerdo, digamos. Gracias, gracias. Carolina, muy bien. Y Carla, también la hermanita que saluda. Felicitaciones. Ahora sí, ¿de cuántas somos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. A tu lado. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. Lo exagero un poquito. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallonato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallonato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas. Déjame robarte el corazón. Déjame que con un beso nos pegamos los dos. Déjame robarte el corazón. Déjame subir esta canción. Para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallonato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria pero que a lo rey. Yo sé que tú me quieras porque tú eres así. Cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria pero que a lo rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Yo sé que tú me quieras porque tú eres así. Yo sé que tú te cante así. Yo sé que tú eres así. Gracias, Tino. Gracias, Tino. Me cortan, me cortan. Finalista. Quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Finalista número dos. Lourdes. Muy bien, Lourdes. Finalista número tres. Morena. A ver Muy bien, vamos a ir bailando Gracias a mi curado Gracias a mi curado ¿Avete sonno? Mandati a casa Si siete pronti ragazzi Che questi son pazzi Arriva, arriva Che la musica non pare Non ti puoi fermare Non ti puoi fermare Arriva, arriva Che la musica non pare Atención, atención Vino cortame la musica Necesito que suba Pedro Pedro y Maca ¿Donde anda Pedro y Pilo? ¿Perdimos? Miss Brava, octava edición Vamos, miren que pasa Empieza loca Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames tanto que se termine la negra Y esas son las 10 Y las 11 llegan preguntándome ¿Estás de noche sin voz? No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y se hacen las 2 y no hay señales de voz Llegan a las 3 pero vos no aparecés A las 4 o a las 6 Esto es especial, mirá Ahora Llamame más temprano 1, 1, 2 1, 1, 2 Vamos al otro lado Cateamos las cámaras Sigue la música 1, 1, 2 1, 1, 2 ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y se hacen las 2 y no hay señales de voz Llegan a las 3 pero vos no aparecés A las 4 o a las 6 Esto es especial, mirá El teléfono Llamame más temprano 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 2 ¡Alejamos! El teléfono Llamame más temprano, bebé 2, 1, 2 1, 2 Y con el cinturón 1, 2, 3 Me corta la música Iván Pilar Ríos Stop, estatua Ay, tenemos 5 años Se movió, se movió Este juego lo hacíamos todas cuando No, no, se quedan como estatuas de verdad, chicos Esto era posta, no era un chiste No me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames tanto Que se termine en la night Y son las 10, no te dejo de pensar Y las 11, llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos No hay señales de voz Llegarán las tres Pero vos no apareces No sé qué esperar Las cuatro, no sé Ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano, bebé Desincolete el paraco El viejo suel que quieras hacer Sé que tomás Es lo que querés Pero no da para que te lo ve El teléfono Llámame más temprano, bebé Desincolete el paraco El viejo suel que quieras hacer Cortame la música No, no, ya está Tú allá jugamos Algunas ya están entrenadas Chicas Bueno, él, mirá Él, el de la mallita cuadros Y necesito A ver, a ver A ver, a ver Es que necesito Ella, la de lentes La chica de la trencita, caracolitos Ella, sí, sí, vos No sos amiga de ninguna de las chicas, ¿no? Ella Ella quiero que sea jurado Venga, amiga, venga, venga Muy bien La chica del vestido a flores Ahora sí Ustedes prepárense para aplaudir, ¿eh? Mantengamos un orden Y yo voy como números Ahí Este voy a hacer mi orden inventado Ahora sí, ¿estamos? ¿Estamos listos? Aplausos para Lourdes ¡Ahí va, Lourdes! Yo bailo de acá atrás como que Este tema me recordó ¡Aplausos a Morena! ¡Ahí va, Morena! ¡Aplausos para ella! Un poquitito la música Y van para escuchar los aplausos Porfa ¡Aplausos para Betania! Betania tiene unos resortitos en los pies Viste, ella va saltando ¡Aplausos para Clary! ¡Aplausos a Clary! ¡Ahí va! ¡Aplausos para Anto! ¡Ahí va Anto! Aplausos para la música ¡Aplausos y gritos y ovación para Paula! Aplausos para Sofía Aplausos para Martina Que ahí va bailando también Aplausos para Vicky Aplausos para Erika Gracias Gracias, gracias mi gente bella Siempre lo quise hacer Perdón, mi cuaderno, gracias Mi jurado va a elegir Dios mío, no maduro más Ya voy a madurar Pedro, te prometo Bueno chicas, gracias Gracias por participar, todas tienen premio Ya lo habíamos dicho Tenemos membresía En el gimnasio de Pedro Te digo que yo voy a sus clases Están re buenas, yo bailo primera adelante Porque soy peticita y me tapan las otras Siempre bailo adelante Sí El jurado ya tiene alguna decisión tomada Finalista número Dos Martina Martina Adelante Martina Espere jurado, volvamos a nuestro sector Así no tapamos a las chicas Tenemos un premio especial para las primeras cuatro finalistas Muy bien, Clara la finalista número tres Ay, atención, tienen algo decidido Adelante Ah, de a una, de a una Tenemos que desempatar entre ellas Estamos listos Va a tirarse unos pasos Betania primero A ver sus aplausos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ahí va otra primera Otra primera Baile, baile, Betania, baile Gracias Betania, cortame la música Gracias Iván, Sofía está preparada Sofía tiene una sonrisa, no está preparada Como con, Sofía, ¿estás preparada? Preparadísima, muy preparadísima ¿Está bien lo que dije? Música, DJ, adelante por favor Cuidado con los cables del escenario Música, DJ, adelante por favor Voy a darle el micrófono a Caro enseguida Porque ya tengo sueño Aplausos para Betania, por favor Yo hasta que no corten los gritos, como que espero Como que los dejo fluir Claro, aplausos para Sofía Yo los dejo que terminen solos Haber jurado Mirá, disculpame, cuando sea jurado vos lo vas a nombrar Ahora no le cortes la bola al jurado No, que cuando sea jurado enseguida Ahora lo va a decir mi presidente del jurado que es el pelado Pelado Sofía Sofía Sofía, muy bien Suban mis tres finalistas primeras, por favor Que Clarita tiene un regalito para ustedes Ana, ¿dónde estabas? No te pierdas de mi lista Ah, mirá, tenemos gorritas para las chicas de Mouka Mouka-44 en Instagram Las encuentran, hace unas gorras fabulosas Ahí está, me encantó Muy bien, vamos a bailarla con las gorritas de Mouka Y Clarita Sechin, que es nuestra nueva compañerita de Brava Enseguida, tal vez, entone unas estrofas Nada más Me tira unos pasos, sí Muy bien, gracias Clarita Bueno, a ver, adelante mis cuatro chicas Las cuatro juntas, por favor Ahí en la pasarela Miss Brava, octava edición Hasta aquí llegamos amigos con Brava en el 7 Pero no se vayan porque siguen con la programación de Canal 7, por supuesto Y nosotros los esperamos en la radio Nuestro nuevo horario de verano De 12 a 18 horas en la 94.9 Y en brava.com.ar Y será hasta el próximo sábado Donde vamos a seguir repasando Las imágenes de lo que fue nuestra octava edición De Miss Brava en las playas de Reñac Hasta aquí llegamos Que tengan un muy buen fin de semana Chau, chau